Egunon, buenos días. ¿Cuánto tiempo sin veros? No me ha dado tiempo a quitarme todas las plumas, ¿vale? Pues no pasa nada. No me viene. Normalmente los títulos de mis charlas no dejan mucho trabajo a la imaginación. Preliminares, orgasmos, eyaculaciones... Pero con no me viene no he debido de ser tan explícita. Ismael pensaba que iba a hablar de embarazos. También pensaban que iba a hablar de orgasmo, pero eso ya lo hice. Y luego está quien solo piensa en el repartidor de Amazon. Los compradores compulsivos es lo que tiene. A quien no se lo jugó todo a una carta y empecé a dudar. Digo, pues te has equivocado de título. Pero no, también hubo acertantes. Porque yo hoy vengo a hablaros del deseo sexual, de la libido. Y me vais a permitir, por favor, un paréntesis pequeñito. El deseo sexual es libido. Llana, con B, sin tilde. Líbido es cuando eres familiar de los culen. Laura Palmer o el protagonista del resplandor. Y normalmente es incompatible, llamadme loca, una cosa con la otra. Cierro paréntesis. Falta de deseo sexual, deseo sexual hipoactivo. Son las etiquetas con las que se suele etiquetar este problema. Y es una de las principales demandas de las consultas en sexología. Especialmente por parte de las mujeres, pero cada vez más por parte de los hombres. A veces son muy claras y te dicen, pues es que no tengo ganas, es que no me apetece. A veces son más indirectas. Estoy cansado, es que no nos da tiempo. Que yo me planteo qué tipo de olimpiada sexual os marcáis. O sea, va a estar cansado. En fin, yo soy mucho más sencilla. En realidad, o sea, el problema es no me viene. Mi primera pregunta o reflexión terapéutica es de dónde esperamos que nos venga. Que igual Edu no estaba tan desencaminado y el repartidor de Amazon tenía algo que ver. Pero la siguiente pregunta que creo que es más interesante es por qué creemos que nos tiene que venir. Y es que tenemos muy interiorizada la idea de que la sexualidad, tanto la vivencia como su expresión y su disfrute, son principalmente instintivas. Sí, no, instinto sí, instinto no. Pues a ver, un poco sí y un poco no. Pero yo os lo explico. Hace 1.200 millones de años pasó una cosa muy importante que fue la aparición de la reproducción sexual. Hasta entonces existía la reproducción asexual, que era fácil, sencilla y para toda la familia, pero tenía poquita diversidad. Entonces, esto de adaptarse al medio como que lo dificultaba, porque venía a ser hacerse fotocopias de uno mismo. Y esto degenera, que ya lo sabemos por algunas familias nobles. Luego está la reproducción sexual, que es un poco más compleja, pero ya juntamos dos estructuras, dos sexos, hay un intercambio de información, enriquece, no solo cuece. Y entonces eso favorece la adaptación al medio. Bien, pero la naturaleza o la evolución se encontró con un temazo. Tengo dos estructuras, necesito que quieran quererse, que quieran frugirse, que quieran encontrarse. Y así fue como apareció la atracción sexual o el deseo sexual más primitivo. Bien, esto es un cotillo que os voy a hacer ahora. A la evolución se le fue esto un poquito de las manos, ¿vale? Porque la diversidad empezó a prosperar, cada vez había especies más complejas y las crías necesitaban durante más tiempo del cuidado de sus progenitores para esto de volverse adultos e independientes. Que en el ser humano ya sabemos que tarda un mogollón. Y dijo, bueno, pues tengo que mantener yo a los progenitores unidos. Y se inventó la necesidad de apego, el amor. Como un plan sin fisuras para garantizar la crianza. Pero no le salió muy bien. En fin, eso ya para otra charla. Rebobinando, deseo sexual, estaréis pensando, bueno, Laura, pues nos acabas de argumentar que es instintivo. Que están los genes desde hace miles de millones de años. A ver, Caris, ¿vosotros cada vez que frugís es para reproduciros? Yo sé que no. Y si no llamo a los de durex y a los de control y os dejan con el culo al aire. ¿Vale? En nuestro momento evolutivo la sexualidad humana tiene muchos más motivos. ¿No? No solo esa necesidad de perpetuar la especie. ¿En qué otra cosa se diferencia el deseo sexual de los instintos? Bueno, esta es la definición de la RAE, que siempre me hace mucha ilusión consultarles. Para saber lo que no hay que decir. Y en este caso, bueno, no se han equivocado tanto. Los instintos son todas estas cosas que hacemos los animalicos por esto de no morirnos. ¿Vale? Y todos tienen una señal de aviso. Por si estamos distraídos con el móvil. Si tengo hambre, tengo que comer, porque si no, me muero. Si tengo sed, tengo que beber agua. Los verdejos, chacolís y demás no valen. Porque si no, me muero. Si tengo sueño, me conviene dormir. Porque si no, primero me vuelvo loca y luego ya me muero. ¿Quiere esto decir que el deseo sexual significa que tengo que frungir porque si no, me muero? No, siento haberos reventado la excusa, pero no. ¿Por qué? Porque no te mueres por no frungir. Puedes tener una vida un poquito más aburrida, pero no te mueres. Es decir, el deseo sexual se sustenta en bases biológicas, sí. Pero también está mediatizado por infinidad de factores. Por esto es importante que no lo conceptualicemos solo como algo instintivo. Hay muchos factores que entorpecen el deseo. Por ejemplo, factores psicológicos, factores sociales como una deficitaria educación sexual o las creencias espirituales o religiosas. Factores sexuales, incluso si hay dificultades de erección o dolor en la penetración, pues no me va a apetecer ir a la fiesta, ¿no? Factores orgánicos, por supuesto, y factores relacionales. Así que yo os pido encarecidamente que dejéis de esperar, como en la hormona adolescente o en la fase del enamoramiento, que hay mucha pasión. Vosotros sabéis que el enamoramiento caduca, ¿no? Os reís, pero lo sabéis. Dos años, si dura más es úlcera. Lo de las mariposas, digo. Así que, por favor, dejad de esperar. No vaya a ser que peréis demasiado a que el deseo os venga. ¿Vale? Muy bien, y ahora es cuando decís, vale, Laura, ya nos has contado que no es solo instintivo, pero entonces, ¿qué hacemos para despertar este tema? Voy a hablaros de homeopatía. No me habéis perdido. Es solo otro paréntesis. Porque a finales de agosto, no sé si recordáis este meme. Yo tenía pensada otra aplicación, pero es que vino este meme y dije, la uso. Es mi tuit más viral, es triste que no sea mío, pero sí. Bueno, el chiste se cuenta solo. Medicamento homeopático no existe. Homeopatía. Y un sugus. ¿Qué tiene esto que ver con el deseo? Lo que pasó después. A este quería una cajita de sugus, un sugus, otro sugus. Miguel necesitaba imperiosamente un sugus. ¿Vale? Miguel, no sé dónde estás, luego te doy. Luego te doy. De piña, de lo que tú quieras. Bien. ¿Qué había pasado en los cerebros de estas personas o en las cabezas, en los cuerpos de estas personas? Leyeron la palabra sugus, recordaron cuando se habían comido un sugus, recordaron el sabor gustosito, la saliva del sugus. Y dijeron, quiero uno. ¿Vosotros cuánto queréis ahora un sugus? ¿Alguien quiere un sugus? Nutris, perdonadme por incitarles al pecado. ¿Queréis un sugus? No. Bien. Ahora cambiar la palabra sugus por sexo. ¿Eh? ¿Quién quiere sexo? Todos, sobre todo los de Bilbao. Bien. ¿Qué ha pasado? ¿No? ¿Cómo podemos erotizarnos? ¿Cómo podemos activar el deseo sexual? Podemos hacerlo fantaseando, como ha pasado con el sugus. Un recuerdo, algo que queremos hacer, aunque no podamos hacer. O yo quiero frungirme a Hugh Jackman. Sé que nunca va a pasar, pero yo puedo fantasear con ello. Leer la literatura erótica es muy excitante porque tiene gran parte de nosotros a la hora de construir lo que vamos leyendo. 50 sombras de Grey no. Ni erótica ni literatura. ¿Vale? Viendo pornografía, películas eróticas o la persona que nos gusta. Cómo se mueve, cómo se sienta, cómo se expresa. Eso puedes citarnos mucho. Escuchando. En Estados Unidos tienen a Barry White. No sé por qué. Alguien debería investigarlo. Yo tenía una víctima, víctimas como llamo a mis pacientes con cariño, que le ponía mucho escuchar Rammstein. Para gustos colores. Pero también podemos escuchar la voz de la persona que nos erotiza o no hay voces que nos erotizan. Y tocando. Dicen que comer y rascar, todo es empezar. Yo os garantizo que tocar también. ¿Por qué pasa todo esto? Si no tenéis problemas en los factores, problemas gordos, en los factores que hemos comentado antes, vosotros podéis despertar o activar vuestro deseo sexual de esta forma. Porque el órgano sexual más importante no está entre las piernas, sino en la cabeza. ¿Lo veis? Un cerebro frungiendo. Ha estado todo el rato escuchando lo de frungir y ha dicho pues nos ponemos. Bien. Yo vuestra libido no la puedo satisfacer, pero el deseo que he despertado porque toméis un sugus, sí. ¿Vale? Entonces, con permiso de la organización, voy a ponerme a tirar sugus. En bolsitas. Y bueno, si queréis saber más cosas sobre el deseo sexual o sobre otros orgasmitos, que sepáis que este va por la segunda edición. Y es que ricasco. Espero no sacar ojos a nadie. Gracias. 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 Gracias.